Muy buenos días, si tienes problemas con tu termasolar y quieres hacer un mantenimiento preventivo o correctivo, no te pierdas este video que paso a paso lo haremos juntos. Si te enteras a todos estos videos sobre el mundo ecológico de la chompita roja, te invitamos a suscribirte a este canal y darle a la campanita para que no te pierdas estos videos. Bien, empecemos. Muy buenos días, el día de hoy haremos el mantenimiento correctivo a este sistema solar, un sistema que está muy de moda en el sur del Perú. En realidad este sistema es de cualquier fabricante, todos se basan en el mismo principio, digamos, del calentamiento vía los rayos solares. Esta es la salida de la recirculación de agua fría, que hay que tener mucho cuidado, digamos, que hay que cerrarlo, y esta es la salida del agua caliente del tanque, lo que ha producido producto del calentamiento en los tubos de color negro. Esta es la salida a la que abastece el domicilio, literalmente ya no hay flujo, es más, se va a obstruir completamente, es por eso que estamos haciendo un mantenimiento ya correctivo. Esta es la cámara precisamente donde tenemos el problema y está basado en que las aguas que abastecen a nuestros domicilios, la empresa de, en este caso en Perú, CEAPAL, en Lima, hace mucho tratamiento sobre el agua potable, y que sucede que estas sales en el momento de hervir, literalmente el agua que al pasar a esa cámara hierve, esas sales se liberan y, digamos, obstruyen la cámara. Esta es la entrada y la salida, y en este punto es precisamente donde está obstruido y es lo que queremos hacer, el mantenimiento en principio. Yo sugiero que estos mantenimientos se inician a partir de las 7 de la mañana para poder tener la temperatura del tanque un poco más fría. A pesar de que nosotros lo topemos, estamos casi a las 7 y media en estos momentos, está todavía caliente, pon a peñas las luces del día. Ahora cuando veamos, conforme pase el tiempo van a ver como hierro esto y es muy peligroso trabajarlo. Entonces, esa es mi sugerencia, iniciar por la mañana y a partir de ese punto vamos a trabajar. Entonces, es importante cerrar las llaves que tenemos de seguridad para no tener el desperdicio del agua necesario, ¿no? Entonces, esta es la recirculación que también tenemos que cerrar, hay una llave, ¿sí? Esta es una llave que estamos indicando. Y bueno, ahorita el tanque está cargado, está cargado y finalmente al cerrar estas llaves al otro extremo es donde literalmente te vamos a tener que también aperturarlo, ¿no? Listo, entonces iniciamos este proceso. Este es un tubo de 3 cuartos que es la entrada del tanque aéreo. Entonces, esta llave es la que tenemos que cerrarlo. Recuerden cómo hacemos la llave de la mano derecha, los flujos. Si yo quiero seguir a abrirlo, por ejemplo, a ver, este sentido de mi mano que hace en mi dedo índice hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que lo estoy abriendo. Entonces, es importante eso. Si yo quisiera cerrarlo, cerrar lo que está hacia abajo, ¿cómo debería ser el sentido de la mano? En este sentido, ¿no? Entonces, esa ruta es la que yo tengo que seguir y literalmente lo cierro. Acuérdense, leíle la mano derecha. ¿Sí? Listo, entonces con esto hemos cerrado la entrada principal de abastecimiento del agua. ¿Y qué otro punto tenemos que cerrar? Sí, la recirculación. Entonces, esta es la entrada de agua caliente y acá la recirculación de agua fría. Y esta recirculación de agua fría también tiene su llave. ¿Cuál es esta? Es esta. ¿Cómo es el sentido de la mano? Hacia arriba y hacia abajo. Cierro. Listo. Con esto estamos cerrando ya la entrada hacia la cámara que vamos a hacer el mantenimiento. Y, bueno, simplemente tener mucho cuidado, como reitero, por las temperaturas, ya será por la mañana. Y esa es la cámara que literalmente se calienta con la luz solar. Tener mucho cuidado siempre con la temperatura, chicos. Ya, y, bueno, vamos al otro lado para ver el tema. Bien, esta cámara, recuerden, por este lado pasa, está pasando el agua y al regresar a las radios solares se caliente el agua. Entonces, en este punto ya está más caliente. Entonces, tenés que tener mucho cuidado. En este caso, en algunos casos pueden usar guantes si está muy, la temperatura es muy alta y le ganará el día. Pero si es muy temprano, puedes manejarlo. ¿Sí? Entonces, en este punto, por el efecto físico de la variación de necidas, se dan cuenta, está inclinado. Ya lo he visto en el capítulo anterior del video. Y, sube la temperatura. Vamos a empezar a abrirlo. ¿Sí? Lo bueno es que estos sistemas, al tener, están tan aéreos, están tan elevados. Casi el tanque aéreo está, por medio de un metro y medio. No están subjetivos a mucha presión. Literalmente, con la presión de la mano yo puedo aperturarlo. Es importante esto, para no ajustar tanto y no se dañen tanto los retenes, digamos, que sirven como para sellar esto. ¿No? Entonces, acá voy a abrirlo. Y este agua, como les mencionaba, es manejable. Entonces, ahorita, en ese mismo momento, para evitar la pérdida de flujo, lo tengo que cerrar. Uso un tapón pequeño. Como voy a trabajar en promedio de más o menos dos a tres horas este mantenimiento. No me va a subir esto, ¿no? Ahora voy a empezar a desarmar estos tubos, ¿no? ¿Recuerdan cómo hago? Le doy la mano derecha, nuevamente. Es importante usar, en este caso, chicos, todo este sentido, porque pueden ajustar y robarlo en forma innecesaria este tubo, ¿no? A ver. Entonces, recuerden, el otro lado yo la aperturé. Ahora me falta este lado. Las dos uniones universales. ¿Sí? En la cámara que literalmente está caliente. O está calentando. Está avanzando el día y tiene que tener, digamos, mayor rapidez para hacerlo. Bueno, entonces, esta es la cámara, precisamente, que les reitero que está bastante obstruida. Bueno, vamos a empezar a abrirlo. ¿Sí? Solamente que tenemos dos llaves universales para poder trabajar. Bueno, obviamente, por la calibración que hay que hacer, ¿no? Vamos a abrir solamente una de ellas para poder liberar uno de los tubos. Ahora, no voy a sacarlo completamente. ¿Por qué? Lo que yo voy a hacer es, voy a hacer, mi mantenimiento se basa en dos etapas. Uno, voy a vaciar el vinagre para que internamente se vaya soltando. Ahora, no hay mucha luz solar, pero hay que dejarlo por medio de dos o tres horas. La segunda etapa del mantenimiento lo voy a hacer con alambre de cobre. Bueno, un alambre de, digamos, inoxidable. Un acero inoxidable para poder hacer, liberar la obstrucción que está atrapada en la cámara. En muchos casos, algunas personas usan una especie de alambre con una especie de cepillo. En este caso, por la distancia que se maneja, yo preferiría un alambre mucho más grueso para que pueda liberar esa obstrucción. De momento, como lo reitero, eso está obstruido y necesito liberarlo del sarro. Entonces, voy a apoyarme después de eso con otro ingreso de vinagre. Y en este momento ustedes van a ver cómo hierve y precisamente actúa el vinagre para liberar todo ese desecho que es imposible liberarlo solamente con alambre. Entonces, en ese punto, si ya me tiene que coincidir, digamos, con la luz solar para que caliente estos tubos. Estos tubos tienen esa propiedad y van a ver como hierro. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado en el mantenimiento. Entonces, en este punto yo prefiero que lo dejen durante todo el día y después, al terminar la tarde, a partir de las 5 más o menos, que ya baja la luz solar, pueden trabajarlo. Otra manera es cubrirlo completamente los tubos con una especie de frazada por protección para que no tengan tanto riesgo, digamos, de quemarse con los terminales, que es lo más peligroso en este caso. O con el vinagre que también empieza a hervir. Entonces, nada, simplemente lo que hay que hacer es cogercer la temperatura. Ahora, listo, en este punto voy a llenar el vinagre y voy a ponerlo un poco más alto para que pueda, en este punto intermedio, acumularse el vinagre y vaya soltando. En principio lo hago solamente como una etapa inicial para que suelte antes de pasarle la lama, porque muchas veces está muy obstruido y a veces el sarro está tan pegado a las barras de bros internos que están en la cámara y hacen que no libere. Entonces, ahora voy a echarle el vinagre. La intención es que más o menos llene hasta el punto medio. Como se ve, ya son casi 8 y media de la mañana y ve cómo hoy empieza a hervir. Entonces, y eso es que no estamos llegando al mediodía. Al mediodía, literalmente esto humedad demasiado. Entonces, es importante, chicos, cuidarse con el calor. Eso todavía es manejable. Lo que está hirviendo, literalmente, es la variación de densidad. Siempre recuerden que cualquier líquido que adquiere una temperatura tiene que elevarse. Entonces, ahí literalmente lo que está haciendo es elevarse y desfogarnos por ese punto. El otro lado está con un tapón obstruido. Y en este punto sí está literalmente librando el vinagre. Como reitero, este es el alambre de cobre que voy a usar para ingresarlo y que por un extremo llegue a una determinada distancia para liberar ese sarro. Y voy a usarlo también por otro extremo para que completamente se libere la cámara. Entonces, es importante, chicos, usar, abrirlo, jugar, digamos, un poco y también conocer el tema de la mano derecha. No lo voy a llenar tanto. Ya, en principio, voy a solamente que se trape lo necesario para que no haya tanto desperdicio de esto. Entonces, ya lo tuvimos con un poco de vinagre para que se vaya soltando. Lo que voy a hacer es aflojar y ahora todos los tubos para solamente dejar la cámara disponible para pasar el alambre de acero. Entonces, recuerden, chicos, de la mano derecha, este sentido que hago, estoy aperturando, abriendo. Muy importante no robar, digamos, esto porque para empezar estos tubos son muy especiales y son difíciles de obtener mercado. Pero bueno, vamos al otro lado. Si, ven, por ejemplo, ya lo liberamos los tubos y ven la cantidad de sarro que se ha acumulado. Ahí, que es justamente la unión, es todo ese sarro atrapado en la cámara. Ya les imaginan por dónde no cómo estará. Y ven cómo está uniendo, inclusive, el poco líquido que hay, ¿no? A ver, ahora veamos este lado, ¿sí? Y cómo primero hay que liberar esta partecita. Ven, la mano derecha, siempre van a hacer para no robar todos los tubos. Finalmente este codo. La mano derecha, nuevamente. Un poquito caliente está, hay que tener mucho cuidado. Algunas personas usan guantes. Bueno, vamos a tratar de hacer lo más cuidadoso posible para no quemarnos. Ya esa barra de bronce ya está a una temperatura. Y está superior a 70 grados. Como ven, esta es la entrada. A pesar que esta es la entrada, todavía hay, digamos, nos brinda nociones de que hay sarro atrapado. Entonces el otro extremo está peor. Entonces, literalmente toda la cámara por dentro está espantosamente horrible. Bien, entonces, eso es lo que hay que cuidar bastante. Como ven, esta es la salida del otro extremo. Y parece que hubiera nevado, ¿no? Lleno de sarro, sarro total. Entonces, ahora vamos a pasar el alambre. En principio, como les digo, apenas gotea por el sistema y vamos a pasar el alambre poco a poco para que vaya soltando. El efecto inicial del vinagre, ahora lo estoy haciendo con cámara rápida para que vean que te tiene mucha paciencia. La idea es ir, en el principio pasar un alambre, ¿no? Pero se necesita dos para que tenga más fuerza. Entonces, poco a poco lo voy ingresando hasta que un punto vaya soltando, vaya soltando y va avanzando, digamos, hasta el punto medio. Y lo mismo voy a hacer en el otro extremo también para liberarlo. Entonces, el vinagre inicial que les mencioné literalmente era para soltar y para que se libere del bronce y esta etapa sea mucho más sencilla de trabajar. Si no, voy a tomarme más tiempo para liberarlo a la fuerza. Bien, entonces, ahora voy a conectar el agua caliente. Bueno, el agua fría, todo el sistema conectado para que vean cómo está atrapada. A pesar de que estoy liberándolo, ¿sí? ¿Ven? Esa es la fuerza que tiene el agua. Entonces, casi está obstruido. Entonces, por más que estoy intentando aflojarlo con los alambres, está obstruido. Aunque ya está liberando un poquito más, ¿sí? Ya sale más agua. Antes salía gotas. Entonces, se dan cuenta, estoy trabajando con el alambre y está saliendo cada vez más agua. En teoría, esto tiene que salir mucho más agua. Bien. Ahora, me voy por otro extremo para trabajarlo. Sí, ya lo liberé en otro extremo. Lo que quiero hacer también, en este caso con el alambre, también es el mismo ejercicio. Primero un alambre para que se vaya soltando hasta que encuentre el punto donde sí tengo el paso. Tengo que medir más o menos hasta donde se encuentra. Igual estoy con cámara rápida. Eso tiene que tener mucha paciencia, chicos. Es importante. Ya encontré un poquito de... Se aflojó un poco. Ahora voy a pasar el segundo alambre. Para que se aperture más. Todo esto ayuda, y es importante, esta ayuda gracias al binario de la primera etapa. Ha hecho que se suelte más el bronce. Pero a pesar de ello, no es suficiente lo que estamos haciendo ahora. Vamos a ver. Vamos al otro extremo. Como les mencionaba, hay que tener mucha paciencia. Primero voy a pasar un solo alambre para que encuentre camino. Ya literalmente estoy encontrando un camino. Y ya con el segundo termino de liberarlo. Es como una especie de un túnel de ambos extremos, ¿no? A la mitad del túnel es como si hubiera caído roca. Pero no es roca, sino que es el mismo zarro que ha obstruido esto. Pues lo principal es que quiero que pase, liberarlo algo. Y ya después voy a poner el vinagre y se supone que ya va a ser el promedio de las 10, 10 y media. Y ahí van a ver como con el efecto del sol y el vinagre suelta todo ese zarro que está atrapado. Y es la mejor prueba de que el vinagre sí funciona. Ahora ustedes mismos lo van a ver ahora. Bien, entonces ya más o menos estoy viendo que ya hay un paso. He encontrado un paso ya con el segundo alambre. Ya está ingresando más longitud. Ya lo tengo ya. Sí, ya lo tengo ya liberado. Entonces, nada. Ahora viene la otra parte. Voy a conectar el sistema. Ahora, hago un salto porque le he echado ya vinagre atrapado durante más o menos dos horas. Entonces se ve, a pesar de que está con un tapón, se ve como está hirviendo el vinagre. Y el sol como, para que vean la fuerza que tiene esos rayos salares en los tubos. Literalmente está saliendo bastante vapor. Es más, el vinagre casi no existe, lo tiro al suelo y ya no hay nada de vinagre. Entonces se ha vaporizado casi todo. A pesar de que había tapón, ¿no? A pesar de que había tapón. Bien, entonces ahora con esto literalmente ya puedo conectar el sistema. Y van a ver que el efecto del vinagre es lo que ha hecho. A pesar de que le pasaba el hambre, no pasaba mucho agua. Y el vinagre acá es donde trabaja. Lo conecto. ¿Sí? ¿Ven? Ahora sí. Entonces el vinagre hace este efecto. Libera, libera en el momento del hervor todo ese zarro atrapado dentro del bronce internamente. Esta es la fuerza que debe tener. Voy a cerrarlo. ¿Sí? Esta es la fuerza que debo tener. Que normalmente debe bajar hasta los pisos inferiores. Entonces ya acabamos de liberar el zarro. Ahora lo que viene en la etapa es simplemente poder trabajarlo. Ahora vamos a proceder y a hacer ya literalmente el montaje nuevamente. Voy a usar la cinta. Para poder... Algunos usan silicona. ¿Sí? En este caso yo prefiero cinta porque constantemente hago este mantenimiento. Entonces esta cinta... Puedo usar la cinta amarilla de agua caliente. En este caso yo estoy usando la cinta fría porque cada más o menos en mi zona tengo que hacer obligado un promedio más o menos cada ocho meses hasta menos. Hasta seis meses. Según cuánto está hirviendo. En verano es donde más se obstruye. Entonces ya con la cinta lo que hago es literalmente sellar esta parte. Y para que en otro tiempo también vuelva a usarlo. Por tanto chicos, leen la mano derecha y no robarlo mucho. Tampoco tengo que ajustar demasiado. Para eso justamente es el efecto de la cinta. Para que obstruya precisamente el hilo del codo en este caso. Estoy trabajando y está saliendo mucho vapor. Tener mucho cuidado también con uno quemarse. ¿Ve? ¿Cómo se ve? Eh, caliente está. Está vaporizando demasiado. Entonces a pesar que apenas está... No hay nada de al líquido y está vaporizando toda la sequedad que tiene. Si hubiese algo de líquido lo más probable es que nos quememos la mano. Entonces hay mucho cuidado con esto. Bien, ahora pongamos el otro codo. Para trabajar. Bien. Hay que encintarlo previamente. Y una vez encintado lo mismo. No es que ajustarlo nunca a... O sea, este codo que estoy poniéndolo en el bronce no lo ajusto totalmente porque va a venir de acá otro codo más. Ven como está ahí viviendo por dentro. Por eso les digo, tened mucho cuidado. Este mantenimiento como les digo lo pueden hacer ya... El arma lo pueden hacer en la tarde que baja el sol. Pero por efecto del video para que puedan verlo y lo estoy haciendo en el día. Para que ustedes puedan apreciarlo. Entonces hay mucho cuidado. No quemarse nada más. En el caso que no tengan tiempo de repente para esperar hasta la tarde pueden cubrirlo todos los tubos con una especie frazada. Literalmente ya no trabaja. Entonces ahí sí pueden trabajar o operarlo tranquilamente. Ya. Importante no robarlo. No robarlo. Simplemente la presión de la mano. No tanto. Listo. Entonces ahora sí lo ajusto. Lo ajusto y lo uno hacia la llave de... Hacia una llave universal. Mucho cuidado chicos con no quemarse. En el mundo nada más tengo que abrir. Cerrarlo perdón. Ya sin robarlo. Listo. Recuerden que la llave universal tiene un heavy retén. Que es cosa que hace que el sellado. Y eso como lo mencionabas es al tacto. Pero a veces como el otro extremo también está muy flojo. Entonces tengo que usar las herramientas para poder ajustarlo. Lo ajusto lo que más que puedo con la mano. Entonces ese punto ya está ajustado. Ahora me voy al otro extremo. Acá lo mismo también. Tengo que encintarlo. Como ven está encintado. Pero ya por acá está escapando el vapor. Entonces es importante cuidarse también con la temperatura. Procedo a rellenar más cinta. Porque este punto es precisamente la que hierve mucho más. Y la presión del vapor que se siente es... Acá sí soporta mayor carga. Entonces es importante que ustedes tengan mucho cuidado con este encintado. De preferencia un poco más de lo normal. O si es que gustan, el encintado color amarillo. Que es preferible para los sistemas... Para la temperatura en todo caso. Yo le voy a poner... Como no tengo amarillo ahorita. Le voy a poner un poquito más de cinta. Bueno, hay que sirve esa... Para que haga la labor de presión. Que precisamente se requiere. Entonces es importante este giro temigo. El sentido que le están dando a la cinta. No tanto tampoco, obviamente. No queremos que se sustituya totalmente. Y malogremos el hilo del codo. Que ahorita vamos a ensartarlo, ¿no? Mucho cuidado para no robarlo. Dejamos que solo el codo empiece a circular. No hay que forzarlo. ¿Sí? Listo. Todo es al tacto. No hay que ajustar esto demasiado. Porque este sistema siempre vamos a tener que operarlo. Y hacer el mantenimiento correctivo. O lo contrario. Si es que alguien tiene... No tienen tiempo. Pueden hacer... Llamar al proveedor al fabricante. O con todo gusto. También por el que nosotros podemos abastecer nuestro, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a sacar el tapón que hemos tenido. Entonces el tanque intenta realizar el agua. Vamos a girarlo, a ver. ¿Sí? Listo. Exactamente para que no... No escape tanta agua. Como lo reitero, todo esto es... Digamos... Con la presión de la mano. Lo más que podamos para evitar que se desgaste mucho esta herramienta. Si usamos muchas herramientas, lo ajustamos demasiado. No tiene sentido. Porque como lo reitero, ya la cinta y los retenes de la Nuestra Universal soportan esta carga. No es necesario ajustar tanto con la herramienta. Igual lo voy a... Para que no se me... Para que no retorne en este tubo. ¿Sí? No se me gusta la herramienta. Acá lo voy a atrapar. Y ya con la otra herramienta para ajustarlo un poquito más. Recuerden, le iré la mano derecha nuevamente. ¿Para dónde ajustó? Sí. Listo. No tanto. Apenas, nada más. En el centro. Suficiente. Y ya está. Entonces, bueno, ya lo tengo ya todo... Como estaba inicialmente. Lo veamos. Ahora sí. Entonces, es importante esto. Tampoco lo tengo que dejar tanto tiempo. Ahorita está... A pesar que hay vapor. Acá está circulando ya bastante temperatura. Y ese... Precisamente esos tubos rojos... Perdón, los tubos plomos... Yo debí extenderlo hasta la llave, hasta el check inclusive. Se dan cuenta, está doblado. Precisamente porque... Mírenme. Está casi, casi, casi como una mantequilla. Entonces, está muy caliente. Entonces, este punto... Acá yo he cometido un error. Debió ser el color rojo. Bueno, no, tampoco tenía. Bueno, ahorita voy a usar la llave primero para que recircule. Primero que salga ahorita el agua fría. Pase por el check. Y abastezca la cámara. ¿Sí? Eso hace que ya... Libere, digamos, la parte fría del tanque. Y de cierta manera yo puedo abastecer. Ustedes constantemente pueden hacer para recircular. Cerrar la llave externa. Hasta el punto medio hacia abajo está... Hacia arriba está el agua caliente y hacia abajo el agua fría. Entonces, ahorita, por ejemplo, el agua fría está atrapada en este punto. Entonces, lo que va a hacer en este caso es... Este agua fría va a descender, va a abastarse la cámara y va a recircular. Es importante como para poder cargar todo el tanque de agua caliente. Bueno, este punto es importante. ¿Qué pasa cuando se genera mucho vapor? Un producto del calor. Entonces, este es una llave de presión que cuando se eleva demasiado, digamos, presión, en bares, se apertura. Es algo así como una especie de una llanta. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si se olvidaron de repente de... Están cargando una llanta de carro o de camión y lo han dejado conectado? Entonces, lo más probable es que reviente. Entonces, para evitar que reviente, esta válvula sirve para eso, ¿no? Entonces, llega una cantidad de bares y empieza a circular el vapor. Producto, obviamente, de la gran temperatura que se genera en este lugar, ¿no? Es importante esto. Y lo mismo también para el desabastecimiento que está la otra llave. Entonces, cuando está en el efecto contrario, para que no se comprima, la llave lo que hace en ese punto... O la válvula, perdón. Lo que hace en ese punto es simplemente absorber el aire externo, ¿no? Ahora vamos a abrir el agua para que ya circule, ¿sí? Entonces, ya con esto, literalmente, ya estamos haciendo el abastecimiento normal al sistema. Ahorita, más o menos, son casi las 12, 1 de la tarde. Estamos casi, casi en plena carga. Entonces, literalmente, está hirviendo ahorita por la cámara. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque ya va a abastecer rápidamente con agua caliente el tanque. Ahora, es importante acá... Algo importante. Hemos... Bueno, no hemos desechado mucha agua. Pero igual, ahorita el tanque no está al 100% lleno, sino que hay una parte, una cantidad, un porcentaje está libre de aire. Entonces, vapor. Hay dos formas de hacerlo. O abrimos la válvula, o simplemente un caño del agua caliente del domicilio, lo aperturamos para que libere el aire que se ha venido atrapado, ¿no? ¿Sí? Entonces, chicos, es importante en tu sistema tener estas llaves. Es importante porque estas llaves sirven muchísimo para cerrar y poder hacer el mantenimiento que nosotros queremos. El mantenimiento preventivo. En el caso de que, como en nuestro caso, ya estaba casi, casi estaba totalmente destruido. No estaba al 100%, si caía un poquito de agua. Pero puede suceder que en nuestros casos puede estar totalmente destruido. Entonces, en este caso va a ser un poco más de tiempo. Hacer este mantenimiento. Y el vinagre, como reitero, es santo remedio para estos zarros. Hemos hecho un video sobre el tema del mantenimiento de una cafetera. Y hemos visto que en la cafetera también libera el zarro. Ahora, este es un sistema mucho más grande. Y acá el zarro, al final del video le voy a mostrar el agua que se libera en todo este sistema. O que se libera en todo caso, ¿no? Entonces, es importante. Recuerden que el tanque a punto medio hacia arriba es agua caliente. ¿Sí? Y hacia abajo es agua fría. Entonces, es importante esto que la recirculación también existe. Este es el punto de agua caliente. Y que abastece todo el domicilio. Es un tanque de 120 litros. Entonces, este es el agua fría que hace recircular y abastece la cámara. ¿Por qué motivo puede suceder que desde la calle no hay agua? Ya ha sucedido en épocas de escasez. O a veces en ciertas horas del día, ¿no? Se consume mucho el tanque exterior. Entonces, la recirculación acá abastece la cámara. Y evita de que todo este flujo se malogre o se dañe, ¿no? Entonces, nada. Este es un sistema solar. Ahorra mucha agua. Como reitero. No tienen que estar hirviendo bastante. Acá el tanque está totalmente aislado. Es como una especie de termo. Por dentro. Y el agua caliente le puede durar tranquilamente dos a tres días según la temperatura exterior, ¿no? Pero bueno. Estos mantenimientos siempre se hacen cada cierto tiempo. Importante. Y como reitero. Cuidarse. Acá hay dos cosas que hay que cuidarse muchísimo. Uno. De la temperatura que no abastezca. Que no haya agua, ¿no? Pero felizmente esta válvula que le mencionaba. Es una válvula que nos permite cuidarnos de la compresión del tanque, ¿no? Entonces, esta válvula que menciono. Es muy, muy importante. Me ha sucedido. Y en una época del año no había agua. Entonces, lo que sucedió es que se crasheó por dentro. Se comprimió. Entonces, lo que hace literalmente esta válvula es absorber el aire exterior. Y esta válvula superior literalmente es al efecto contrario. Cuando hay mucha, mucha, mucha temperatura. O sea, generan muchos bares de presión, vapor. Y por ahí de fuga. ¿Sí? Entonces, estos dos válvulas son un sistema de protección para el tanque. A pesar de que el tanque es de acero. Un acero muy fuerte soldado. Casi como una especie de cisterna. Se puede decir una buena soldadura que tiene internamente. Hace ese efecto. Puede reventar o puede comprimirse. Y ven, el otro mantenimiento que también siempre tienen que hacer es porque los tubos están al exterior. Siempre deben tenerlo limpio. De preferencia, limpiarlo con un trapo que no raye los vidrios. Que es el vidrio. El vidrio que por dentro está aislado al vacío. Y por dentro de estos vidrios de cada tubo hay una barra de cobre. El efecto es sencillo. Llega la luz solar. Y como está en el vacío, literalmente tiene una temperatura única. Y hace que el cobre por dentro adquiera temperatura. Y por la cámara, que es una terminal del cobre. Del bronce, perdón. Lo que hace es al flujo de agua, literalmente le añade una determinada cantidad de temperatura. Y como son, a ver, 12 tubos adquieren una temperatura. A más tubos, más temperatura. Entonces para mis casos, de domiciliario 120 es suficiente esta cantidad de tubos que voy a tener. ¿Sí? Listo chicos. Entonces, nada. Este es el proceso del mantenimiento preventivo o correctivo también en algunos casos para esto. Ahora vamos a ver la cantidad de sarro que hemos liberado en todo este mantenimiento. ¿Sí? ¿Ven? El sarro que se ha liberado. Cantidad de sarro. Y eso constantemente depende mucho de su sector donde vive. Puede ser menor o mayor. Pero en nuestro caso, esto es lo que se libera cada 6 meses. Entonces, en épocas de verano es peor. Entonces, generalmente todo el mantenimiento yo lo hago entre otoño y primavera. No en verano. En verano es mucho la temperatura que se genera y uno puede quemarse. Listo chicos. Entonces, si les ha gustado este video y quieren seguir más recomendaciones del mundo ecológico. Suscríbanse al canal. Están siempre todos invitados. Es gratis. Veanle a la campanita para que vean las notificaciones cuando subamos más videos. Bien. Los esperamos en el siguiente video. Y muchas gracias por verlo. Gracias. 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 Gracias.